Bueno, y ya que estamos en el Auditorio Nacional, gracias a mi querida Mari Carmen, al buen Rafa Salinas o César, también nos hace este recordatorio, un dúo imparable, una combinación que vino a cambiar el concepto para siempre, dos grandes de la música en nuestro país, Emanuel y Mijares regresan a su casa, al Auditorio Nacional el próximo 27 y 28 de mayo, con un show que sabemos será un espectáculo garantizado para celebrar 10 años del tour, amigos, desde el primer concierto que estas leyendas tuvieron en el Coloso de Reforma, ya hace 10 años, se sabía que sería todo un fenómeno musical y así fue y así lo seguirá siendo, en casi todo el país han recorrido esta gira, llenado cada recinto, ahora el dúo está de regreso con un show renovado para festejar esta década de una increíble locura, Emanuel y Mijares son de los pocos los dúos que tienen el récord de más de 60 presentaciones en el Auditorio Nacional, la mayoría con llenos totales, así que la oportunidad se acerca para el 27 y 28 de mayo y ser parte de estos 10 años del tour, amigos, Emanuel y Mijares, el dueto pop más exitoso lo tenemos aquí en México, regresamos, vámonos de vagos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!